Miguel Hernández Hernández. Don Miguel, ¿cómo ve la gestión que se está haciendo ahorita por parte de la diputada? No, está bien, nomás que nos apoye, que nos lleven a cabo las peticiones que nos son muy indispensables para nosotros, para la producción y la economía que está muy mal, estamos muy mal en la economía, la leche barata y todos los insumos caros. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene como productor? De gestionar un precio de leche más real, que sea favorecido hacia nosotros, nuestra economía, porque todo está muy caro y la leche barata. ¿Su nombre, por favor? José Luis Olivo. ¿Usted también cómo ve la gestión que se está haciendo por parte de la diputada? Muy buenas, muy buenas. Qué bueno que tenemos una legisladora que se preocupa por nosotros y que no nada más fue en campaña cuando vino a pedirnos el apoyo y se olvidó de nosotros. Les está demostrando que efectivamente nos está cumpliendo lo que nos prometió en campaña. Estos apoyos para nosotros es, pero bastante buenos porque tenemos mucha carestía, muchas necesidades como productores. Y bueno, esta legisladora realmente nos está apoyando muy bueno en su intervención, para estos recursos que se van a aterrizar. Y bueno, a nosotros nos va a beneficiar bastante el camino, puesto que lo transitamos a diario y es un camino en los que están en pésimas condiciones actualmente. Y bueno, esperamos que con la intervención de nuestra diputada se lleve a cabo y salga muy bien. Nos hemos beneficiado sobre todo. Mucho gusto que haya regresado y ojalá y de veras se concreten lo del camino. Gracias. ¿Es importante para los productores? Sí, sí, muy importante. Es un acceso que viene directo de la entrada aquí a la Asociación Granadena. ¿Su nombre por qué? Primita Aguirre Capistrán. Gracias. ¿Usted es productora también pecuaria? Sí, soy productora. Gracias. Hacia acá. Bueno, es un buen proyecto. Nada más que si habría que ver los pros y los contras. Sí hay diputados que vienen y, bueno, candidatos a diputados, a senadores que vienen, nos prometen muchas cosas y nunca regresan. Y esta diputada, bueno, al menos ya regresó y nos va a hacer un proyecto. Eso es bueno. Es una diputada que yo siento que sigue trabajando para los productores. Ojalá y se concreta todo esto y sigamos adelante. ¿Su nombre por qué? Osvaldo García García, por servir. Pues yo opino exactamente igual. Les sorprende porque en realidad hemos tenido visitas aquí de diputados, de candidatos a senadores, de candidatos a alcaldes y no los volvemos a ver. Y nosotros seguimos con la misma problemática de, como lo comentó Rogelio, de energía eléctrica, de caminos. Necesitamos caminos buenos para poder sacar nuestro producto y energía eléctrica para poder operar nuestras ordeñadoras. Porque en realidad esta zona está un poco descuidada por mucha gente, pero es una zona que ha sido prioritaria en el aspecto de inseminación artificial. Creo que ninguna región tiene este avance que tenemos nosotros de hace más de 40 años. ¿Su nombre por favor? René Morales, para servir. Gracias, don. ¿Su nombre por favor? Rodolfo Sato Martínez. Don Rodolfo, ¿cómo ve las gestiones que está realizando la diputada Noamiguzba aquí en Acajete? Bueno, las gestiones que realiza son muy puntuales. A mí me ha costado ver su trayectoria en trabajo en ese estado muy de cerca. Y pues no me queda más que agradecer esa canción que hoy en día hemos tenido. ¿Cuáles son los proyectos que tienen en mente ahorita para los productores agropecuarios de aquí de Acajete? Bueno, los proyectos en mente que tenemos ahorita e inmediatos, pues es como asociación ganadera y como necesidad prioritaria, pues precisamente es agua fila, se conforman las condiciones desde el camino. Bueno, pues cuando acabamos de hablar, y que hoy en día la diputada nos acaba de confirmar que ha gestionado el recurso, haciéndonos énfasis de la parte que nos conectamos nosotros como beneficiarios, y lo mismo la parte que le corresponde a gobierno municipal para que dicho recurso se aterriza en la obra. ¿Es un gran apoyo para ustedes? Yo creo que va a ser un apoyo muy significante. Y dentro de los que ella en su recorrido hizo por esas instalaciones y esta zona, un servidor le manifestó muchas necesidades, de las cuales, afortunadamente, le da a esta y en el día que está aquí el recito también. Lo que hacemos.